Gabriel Rodríguez Alor. Don Gabriel, ¿cuándo fue esto? Pues esto tendrá como unos 15 días. Sí, ¿qué cosa fue lo que vieron? Bueno, nosotros aquí vimos como una luz, o sea, que al momento de que entrara para acá vino del mar, hacia el mar, todo lo que habrá aquí a esta comunidad. ¿No tenía forma? ¿Qué hizo? Pues tenía forma como de un platillo, y estallaba a luz de diferentes colores. Entonces, ya cuando nos percatamos nosotros, ya se había perdido a una distancia más o menos donde vive la señora. Ahí donde manifiesta ella, pues lo que me imagino lo que le había comentado ella, ¿no? De que pues bajaron y los vieron sus hijos y todas las personas. Por la ventana, sí. Ya de ese momento, pues ya nosotros nos metimos a nuestra casa. ¿Sintieron miedo? Pues la verdad, sí. Pues temor, porque nunca habíamos visto esa clase de objetos así, ¿no? ¿Qué tiempo demoró lo que vieron? Eh, como unos, dentro de tres, cinco minutos. ¿Era de noche? Sí. ¿Se fue la luz? Se fue la luz, en ese momento se fue la luz, ¿sí? Cuando inició eso. Sí, nos quedamos sin energía eléctrica, todo lo que es aquí en la comunidad de Tonalá, a la congregación. Y solo alumbraba esa luz. Sí, esa luz. ¿Qué explicación le da a usted? Pues, pues yo pienso que pues son seres de otros planetas, ¿no? A, así, a simple vista, porque pues nunca se había visto esto. Uy, ¿sí? Sí, y qué casualidad de que se fue la luz en el momento que vino eso, ¿sí? Dicen que en esta zona se han visto cosas parecidas, de manera... Claro que sí. Se han visto muchas cosas, pero no este, no aquí, o sea, lo que es el pueblo. Hemos visto, así, en el mar, por ejemplo. ¿Qué han visto? Sí. Hemos visto luces que bajan, o luces que vienen a una altura, pues, más o menos baja y se pierden. ¿Sí? Vienen del norte hacia el estado de Tabasco. ¿Sí? En Coctemosín dicen que también han visto luces. También. Sí. Sí. Allá. Allá como hay un cerro, no sé si lo han localizado usted. Allá supuestamente dicen que lo ven y donde baja la nave. ¿En el cerro? Sí, en el cerro. Y descienden personas, pues, de otros planetas. ¿Sí? Pero, pues, nunca no ha llegado ahí porque está muy retirado del cerro, está muy inclinado, o sea, está muy alto, o sea.